¡Uñidos por nuestra comunidad! ¿Ya tienes tu boleta en tus manos? ¿Y qué esperas para enviarla? ¡Vota temprano! ¡Es muy fácil! ¡Sólo envíala por correo! ¡Te recomendamos que lo envíes antes del 1 de noviembre! Tu voto ayudará a que familias y comunidades tengan esa voz. ¡Comprometete y vota temprano! Para más información visita mifamiliabota.org o llama al 1-888-PEI-VOTA ¡Suscríbete y activa notificaciones!